Nada más tenemos en la casa dos de estos que se llaman generadores grandotes, gasolina, eso es comida también. Y así se están preparando la mayoría de personas en el norte de Texas ante el anuncio del Servicio Nacional de Meteorología con el aviso del mal tiempo invernal y severo para varios condados a partir de este lunes y el que va a permanecer hasta el jueves. Ahorita yo también supe que hay muchos accidentes en la carretera por el 20, por el 30, por todo eso, por los puentes, todo eso está muy peligroso ahorita. Pero para este martes se tiene previsto que sea el día más peligroso en materia del estado del tiempo, ya que las condiciones pueden aumentar las posibilidades de algunas calles resbaladizas y provocar más accidentes. Teniendo lo básico que son, pues agua, comida para prepararnos con comida fría también, por si acaso se va a lo de que no podamos cocinar algo caliente, tener algo para no estar saliendo al peligro afuera. Además, debido al mal tiempo, más de 138 vuelos desde el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth fueron cancelados este lunes debido al clima invernal y otros 27 vuelos se retrasaron. No arriesgarnos al peligro de que ande manejando uno y esté arriesgando su vida, quedarnos en casita mejor. Y si usted está pensando en salir de casa, debe de tener mucha precaución, ya que las calles van a estar lisas, y esto puede generar más tragedia en este tiempo severo que se viene para esta semana. informó desde Dallas, Texas, para Estrella TV, David Medina.